Y si bien seguramente es cierto que más de la mitad de los votos que obtuvo Cristina Fernández Kirchner son de los trabajadores, yo creo que hay un error en que los dirigentes gremiales se hagan dueños de esos votos o se crean los dueños de esos votos. Por otra parte, no se entiende muy claramente a dónde está enfocando cuál es el objetivo de la disputa que está dando Hugo Moyano con la Presidenta de la Nación. Si es por espacios políticos, si es ofendido porque no obtuvo algunas cosas que requería. Lo cierto es que el discurso que eligió ayer no parece ser el discurso que le vaya a rendir mayores frutos. Este es un discurso viejo, el tema de acusar al kirchnerismo de vaciar al peronismo. De hecho, es el discurso que ha utilizado prácticamente desde el año 2003 Eduardo Udualdi. Mucha suerte, la verdad, no tuvo con este discurso ni siquiera en su propia provincia, Provincia de Buenos Aires, donde muchos lo consideraban el varón de la provincia. De hecho, ayer el primer apoyo que obtuvo Hugo Moyano en la primera adhesión a su discurso fue nada menos que de José Luis Barrio Nuevo, un dirigente muy identificado con Eduardo Udualdi.